Hola amigos, acabamos de entrar en el Colegio Internacional Atalaya, donde en su sistema educativo, además de todas sus asignaturas, cobran especial importancia la educación en valores y en emociones. Nos recibe Luis Rosa, su director, para hablarnos más acerca de este proyecto y también para enseñarnos sus instalaciones. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos allá. El Colegio Atalaya es un entorno educativo seguro para los alumnos, es un entorno educativo motivador, es un entorno educativo donde trabajamos de forma cooperativa. Sabemos que son metodologías que están de moda, pero no las elegimos porque estén de moda. Las elegimos porque cumplen una serie de requisitos que son, desde nuestro punto de vista, fundamentales para que haya un aprendizaje de verdad consistente en los alumnos. Se aprende mucho más cuando se hace y cuando se explica a un compañero que simplemente cuando se lee o cuando se escribe o se memoriza. Después de estudiar el universo, con este proyecto de forma cooperativa, se afianzan los conocimientos adquiridos. El Colegio Atalaya es un colegio que se basa en que los niños vengan felices, es una metodología activa basada en el aprendizaje por proyecto. Creemos que es una forma muy cercana de acercar a los niños conocimientos que ellos tienen esa curiosidad en casa de aprender y luego aquí pues nosotros lo aterrizamos un poquito. Se basa en un acontecimiento motivador muy importante, decoramos un poquito lo que es el pasillo, decoramos la jaula y hay un elemento que tiene que hacer chas. El aprendizaje activo favorece la atención en clase. Los más pequeños del Colegio Atalaya aprenden los números a través de la psicomotricidad. En el colegio tenemos un sistema piramidal de introducción del inglés, en el que al principio tienen mucho inglés, mucho inglés, muchas clases en inglés y posteriormente vamos reduciendo el número de horas en inglés para darle más presencia al español con la idea de preparar bien a los alumnos para una selectividad española. Cuando nuestros alumnos llegan a bachillerato tienen la posibilidad de elegir un bachillerato español o un bachillerato internacional. Otro pilar fundamental es el método fonético para aprender inglés. Es un método muy dinámico también que se basa a través de sonidos y pequeñas canciones y expresiones. Los niños van aprendiendo pues la lengua materna. También tenemos la facilidad de que nuestras aulas se comunican, tenemos una filosofía de puertas abiertas, tanto con las otras clases como con el patio. Entonces esto se presta a hacer muchas actividades al aire libre. Creemos que es importante que la familia esté involucrada en la enseñanza y en el aprendizaje que llevan a cabo sus hijos en esta etapa. Hacemos varios talleres con los papis a lo largo del curso. Estos pueden ser talleres de manualidades, talleres de cocina y parece algo muy simple. Para los niños les encanta que su familia sea partícipe de su día a día ya que sienten el colegio y su habitación, su sala como algo suyo. Para nosotros en el colegio es fundamental la educación en valores. Los niños no solo aprenden intelectualmente lo que son los valores, la solidaridad, el respeto, la paz, sino que lo viven en el colegio. Para nosotros educar es crear ciudadanos que sean capaces de hacer un mundo mejor que el nuestro. Hasta aquí la visita al Colegio Internacional Atalaya en Estepona, provincia de Málaga, educando personas para crear un mundo mejor.